Ahora sí, mi amor, nada ni nadie nos va a separar. Te amo. Te amo. ¡Cuidado! Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, reacciona. Por favor, ayuda, ayuda, por favor. Mi amor, mi amor, ya, ya, mi amor. Ay, ¿dónde estoy? Ay, mi amor. ¿Qué es? Ay, ¿quién despertaste? No, ¿tú quién eres? ¿Por qué me dices así? Mi vida, ¿cómo así? ¿No te acuerdas? No, ¿quién eres tú? Acámate así, por favor, no se te puede hacer matar. Nati, ay, ¿por qué le duele tanto la cabeza? Nati, ¿qué pasó? Sácame de aquí, Nati, por favor, sácame de aquí, que no quiero estar acá. ¿Qué pasa? No, suéltame. ¿Quién es usted? No recuerdas nada, Gabriela, porque un carro te atropelló y el impacto fue muy fuerte. Doctor, pero no se acuerda de mí. Sí, es normal. Lo que pasa es que aquí justamente el diagnóstico me dice que tiene amnesia. ¿Qué? Más de que va a ir recuperando su memoria en largo plazo. ¿Qué es lo último que te acuerdas, Gabriela? Estamos en el año 2019, ¿cierto? No, Gabriela. De hecho, estamos en el año 2024. Doctor, pero ya se va a llegar a acordar de mí. Por el momento no lo sabemos, señor. Porque al parecer este diagnóstico parece que se va a extender bastante el tiempo mientras recupera su memoria por su cuenta. Bueno, lo mejor, amor, es que vayamos a la casa para que tú... Suéltame. No. Yo creo que lo mejor es que Gabriela se vaya conmigo para nuestra casa, a la casa que ella se acuerde. Nati, es cierto lo que dice este hombre. Él es mi novia. No, no, no. No somos novios, somos esposos. El día de nuestra boda fue que pasó este accidente. Natalie, cuéntale. Sí, Gabriela, es verdad. Y nuestro esposo. Yo la verdad, en el momento lo que les recomiendo es no tener este tipo de discusiones con la paciente. Ella tiene que guardar reposo, que llegue a la casa y vaya recuperando su memoria sin forzarla, por favor. Ya mañana le puedo dar de alta, ¿de acuerdo? Con permiso Lo mejor entonces es que te vayas conmigo a la casa Para que recuerdes todo, ¿para qué? Qué pena Pero lo mejor es que la se mate para la... Para la casa que comas ¿Cómo te vas a ir con un extraño, por favor? Mati, pero... Él es mi esposo, ¿no? ¿Tú lo acabas de decir? Sí ¡Ay! Bueno, mi amor Bienvenida a tu casa Bueno, ¿qué digo tu casa? Nuestra casa Esto... Es muy extraño ¿De verdad vivimos aquí? ¿Cómo me convenciste de vivir en este sitio si esta es la parte de la ciudad que menos me gusta? No, mi amor, no es así Lo que pasa es que tú has cambiado un poco Ah, bueno Eso es muy especial, amor, porque re... Perdón, pero... Por favor, no... No me toques, ¿sí? Está bien Si quieres... Te puedo mostrar algo para que recuerdes un poco la memoria, ¿sí? Ven, me acompaño Te toco Te toco Cuando me siento mal, no entiendo Porque eres chef Y porque te encanta cocinar para mí ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? No, no, no No, no No, yo... Yo soy... Soy auxiliar en una oficina contable Yo no puedo ser chef Si lo eres Si lo eres Recuerda, por favor, recuerda No, pero es que si esto ni siquiera me gusta Ah, vas a cocinar Vas a cocinar para que recuerdes No, 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 no Marta Por favor, no... No me esfuerces, ¿sí? Natalie, ¿y usted qué hace aquí? Sebastián, ya me enteré de todo ¿Qué fue lo primero que dijo el doctor, ah? Que no se podía forzar Y lo que usted llegó a hacer aquí fue a forzar Eso no se puede hacer Gabriela se va conmigo No, no, no ¿Pero cómo así que se va con usted? O sea, no entiende que yo la amo Gabriela, vea el auto, por favor, espérame allá, ¿sí? Lo siento A ver, Natalie, ¿usted por qué está haciendo este tipo de cosas? Eh, sigue así y le cuento a su hermana la clase de persona que usted es ¿Ah, sí? Que sea quien cree que ella va a creer Es su palabra contra la mía Oh, déje de intentarlo Usted a mí no me gusta Yo jamás pienso estar con usted ¿Qué? Yo amo esa Gabi, ¿eh? Entiéndalo ya A mí no me interesa, Sebastián Yo no quiero eso Hago eso únicamente para demostrarle Que yo siempre tengo la razón Y que yo siempre voy a ganar ¿Sabes algo, Natalie? Bien, no le he contado nada Por la situación de ella como está Y todavía no está muy bien Pero se mejoró un poquito y vas a verlo todo ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Yo no quiero perderte Mi amor, ¿no has pensado que cuando estemos viejitos Alguno de los dos nos puede dar Alzheimer? No, mi amor, yo no lo había pensado ¿Y tú? Lo que pasa es que vi una película en donde la muchacha estando con la pareja Le da Alzheimer Entonces, pensaba que, ¿qué pasaría? ¿Qué haríamos en ese caso? Yo la verdad, cada día te recordaría nuestros momentos juntos Para que supieras que yo soy el amor de tu vida O sea, que esa sería una segunda oportunidad para ti para volverme a enamorar Sí, mi amor Yo te enamoraría una y las veces que fueran necesarias Te amo Te amo Y aunque tú hayas perdido la memoria Yo te juro, Gaby, que te voy a volver a enamorar Te lo juro Y este es tu cuarto, hermanita ¿Sí te acuerdas de él? Sí, claro Ahora sí me siento como en casa Por fin Ay, yo te quería preguntar ¿Qué es lo último que te acuerdas de mí? Sé muy sincera Bueno, cuando intento recordar Me duele mucho la cabeza Pero... Pero sí, tengo recuerdos de nuestra infancia Y también de lo que le pasó a nuestros papás No sé Pero ¿sabes qué? No te preocupes porque aquí voy a estar yo para cuidarte siempre, hermanita Yo voy a estar contigo, ¿sí? Gracias Es más, ¿sabes qué estaba pensando? En una receta exquisita que te voy a preparar para cenar Para darte la bienvenida, ¿qué te parece? Gracias Voy a ir a comprar las cosas Bueno Gracias Carta a poder Yo... Gabriela López De cédula número... Haciendo uso del derecho de acuerdo a la ley, otorgo un poder a mi hermana Para tomar decisiones por... ¿Qué pasa, Gaby? ¿Se acaso te perdiste o qué? Ah... No... No... Estaba... Buscando en la casa para, tú sabes, refrescar la memoria Ah... ¿Y qué? ¿Te acuerdas de acuerdo? Eh... Que... Estos stickers cuando éramos chiquitas Los usábamos mucho Te acuerdas Eh... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te acuerdas de acuerdo? Eh... Necesito hablar nuevamente con Sebastián ¿Tú crees que me puedas llevar a donde está él? No... ¿Cómo así, Gabriela? Es que apenas... Apenas te volviste Porque vas a volver a ver... Mejor dicho, usted no puede ver a ver a ese hombre, Gabriela Ese hombre no es para usted No le conviene Ahora lo entiendo todo Él debe saber la verdad Él ya solamente quiere alejarme de él Si me casé con él fue por algo No va a ver a ese hombre, sí Ese hombre no es para usted Tienen que entenderlo Es más, yo estaba hasta pensando, hermanita Que encontré con un abogado Para que él se encargue de todos los trámites del divorcio Para que ya no esté más con ese hombre Y no te preocupes, ¿sabes qué? Yo sé que no tiene mucho Pero ahí logramos exprimir algo, ¿qué te parece? Le sacamos lo que podemos Sí, claro Bueno, yo, mi guilletera Voy a comprar las cosas para la cena, ¿sí? Ya, amigo Ay, amor Según yo era por aquí, pero... ¡Daby! ¡Daby! ¡Sebastián! Hola ¿Ya te acuerdas de mí? Eh... No, no exactamente como tú quisieras Pero... Pero sí, necesitaba hablar contigo Estaba buscando tu casa, pero no me encontraba No, no, nuestra casa ¿Y qué pasa? ¿Por qué estás tan alterada? Lo que pasa es que... Es Natalie ¿Qué pasó? Yo... No sé realmente si confiar en ella No tengo recuerdos de los últimos cinco años Y... Y eso me preocupa muchísimo Entonces... No sé si estoy a salvo en casa con ella realmente Ay... La verdad es que... Hay muchas cosas que hablar que... Quizás tú no te acuerdas y es mejor que las sepas Entonces, ¿qué te parece si las hablamos? Pero... Siento que este no es el lugar adecuado ¿Mm? ¿Vamos a tomar con sal? Bueno... ¿Qué? Bueno, ahora sí... ¿Qué quieres que te cuente? ¿Mm? Bueno... Prométeme que todo lo que te vaya a preguntar Me vas a responder con total sinceridad No... Lo vas a decir solo... A tu conveniencia Juro que voy a ser lo más sincero posible ¿Qué fue lo que pasó entre Natalie y yo? Bueno... Es algo muy complejo de contar... Una situación difícil Pero... Resulta que hace mucho tiempo atrás... Natalie te puso a firmar unos documentos donde tú no sabías que... Ella con esa firma... Podía tener el derecho de... De tomar decisiones por ti... Entonces por eso la herencia de tus padres... Quedó para ella... Todo... La casa... El carro... Ajá... Bueno... Sí... Te creo... Yo... Encontré los documentos ayer en la casa... Pero... Lo que no entiendo es... ¿Cuál es la insistencia de ella en separarme de ti? ¿Por qué no quiere que esté contigo? Sí... Eso es otra cosa... Resulta que cuando éramos novios... Natalie siempre me buscó el lado... Siempre estuvo coqueteándome... Hasta... Llegar al punto que tú te distes cuenta y... Y obviamente no te gustó... Entonces cortaron todo tipo de vínculo... De lazo que tenían ustedes dos como hermanas... Hasta el día de la boda... Porque el día de la boda tú querías estar bien con toda tu familia... Por eso ella resultó en el hospital... Te entiendo... ¿Qué? ¿Gaby, bien? ¿Te sientes bien? Sí... Es que... Cuando intento recordar me duele mucho la cabeza... Sebas... ¿Tú crees que yo... Pudiera regresar a tu casa contigo? Es que no sé si... No sé... ¿Tú crees que no tal y sea capaz de hacerme daño? No sé... No sé... Gaby... No es mi casa... Es la casa de los dos... Es nuestro hogar... Obviamente puede regresar cuando tú quieras... ¿Qué te parece si... Vamos y te muestro una sorpresa que te tengo? Está bien... Bien... Vamos... Oye... No me puedo quedar mucho... Si es que Nati no sabe que estoy acá... Me escapé... No, dale... No importa... No te vas a demorar... Te lo prometo... Bueno... Mira... Esta caja te pertenece a ti... ¿Y qué es...? ¿Qué es esto? Esa... No, no, no... Eh... Quiero que la abras... Ahorita... Porque quiero que sepas que yo soy la persona que más te conoce en este mundo... Sé que tu nombre es... Gabriela López Martínez... Sé que te encanta el color azul... Pero no cualquier azul... El oscuro... También sé que... Le echas... Quechú... A los sándwiches... Aunque me parece algo muy extraño... Pero... Te gusta a ti... Y sé que Gaby... Jamás... Se comería los bordes de ninguna pizza... Ya... Entiendo... Por qué es que... Estaba contigo... Ya sí puedes abrirla... ¿Y qué es esto? La caja de... Nuestros Recuerdos... Mira... Esta es la... El papel... O la envoltura de tus galletas favoritas... Estos por ejemplo... Son las boletas de... La primera vez que fuimos a cine... Y yo diría que este... Este anillo... Es muy especial... Porque fue el primer anillo de compromiso que te di... Sebas... Yo lamento mucho... No ser lo que mereces... No ser... La esposa que... Que mereces... Que esté contigo... Pero... Ay... Ay... Otra vez te sientes mal, ¿cierto? No, tranquilo... Es un... Es el dolor de cabeza... Creo que... Me dejas ir arriba... A recosarme un rato... Ajá... Gracias... 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 Esta es mi letra... Hagamos de nuestras manos... Una sola mano... Hagamos de nuestros corazones... Un solo corazón... Hagamos de nuestros juramentos... El último juramento... Solo la muerte nos separará... Te tomo a ti como mi legítimo esposo... Para que los dos... Seamos uno solo desde este día en adelante... Para bien o para mal... En riqueza o en pobreza... En prosperidad o adversidad... Para cuidarte y amarte por siempre... Si... esta es mi letra esto... Si... Esos son nuestros votos... ¡Vaya! ¡Gabriela, me muestra la casa! No... ¡Gabriela, hay vuelta atrás! El abogado nos está esperando... Para la firma de divorcio con ese tipo... ¿Divorcio? Sí, porque Gabriela me pidió que la ayudara para divorciarse de usted No quiere estar con usted Nati, yo solamente te dije eso porque quería escaparme Ella ya sabe toda la verdad, Natalie No la siga engañando Gabriela, por favor, no le creas a ese tipo Si lo único que quiere es separarnos a nosotras todos ¿Sabes qué, hermana? Estoy cansada de tu manipulación Antes del accidente hiciste todo lo que quisiste conmigo Y ahora después de eso también quería seguir manipulándome ¿Sabes qué? Estoy harta, simplemente Yo sé que no puedo recordar tanto, pero Pero solamente quiero que te vayas Ya no, ya no confío en ti Vete, antes de que te saque yo misma Gabriela, pero ni siquiera ese es tu prototipo, por favor Ah, pero si es el tuyo, ¿cierto? Porque tú sí te querías quedar con él Nati, ya, solamente, solamente vete, por favor Sabes, David, me voy Pero espero Gabriela, José nunca vaya a la puerta de mi casa Ni a pedirme un favor ni nada Yo porque no voy a estar para usted Espero que para recuperarse mi amor Ya, ¿estás bien? Sí, ella solamente vino a perturbar mi cabeza Pero no lo voy a permitir nuevamente Además, quería decirte algo Sí, yo también quería decirte algo Que no importa cuántas veces tú vayas a perder la memoria Porque yo siempre te voy a enamorar Una y otra y otra vez Yo sé que así va a ser siempre Bueno, tu nombre es Sebastián Villacrés Montes Tu cumpleaños es el 9 de agosto Tu color favorito es el rojo Te comes los bordes de la pizza Que a mí no me gusta comerme Y además de eso Te encanta dormir con casletines Aunque te he dicho mil veces Que a mí no me gusta Y además Estás a punto de convertirte en padre No, 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 no No, no